Música 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 Que pasa experiencers Bienvenidos de este pedazo De cacho, de Truxa, de canal De experiencias hospitalarias Me la he quitado de la boca que lo sé Pongo un poco en situación, hace un par de días estuvimos en un evento Que montaron aquí en Benalmádena pueblo Que era digamos un tobogán Que lo montaba el propio ayuntamiento, gigante en medio del pueblo Y la idea era, cogías un hinchable Te tirabas para abajo y ponían agua y espuma De manera que pudieras deslizar ¿Qué pasó? Que hemos acabado aquí Si no sabéis lo que es, es el hospital de Benalmádena De hecho no estábamos seguros de que fuéramos a tener material suficiente para un vídeo Bueno, en realidad fuimos allí diciendo Bueno, vamos a pasárnoslo bien un rato, pero Estuvimos grabándonos, pero por diversión Además fuimos bastante, bastante tarde Por lo que no nos daba tiempo de tirarnos más de una o dos veces máximo ¿Qué pasa? La última tirada Mi suerte, se veía venir De hecho lo que hicimos fue tirarnos por el tobogán Y tuvo un pequeño percán Digamos que la lona que pusieron, el plástico que pusieron han quedado demasiado fino Pues había debajo una piedra, un trozo de hierro, una alcantarilla No sé lo que fue, pero de hecho es que Se lo comió Enterito El resultado final Ahí, ahí, ahí El músculo también está en la mierda Se veía hasta el hueso Cuando le vi bajar con la cara de reventado Digo, a este le ha pasado algo Una cosa importante que teníamos que deciros Voy a estar entre 8 y 9 días sin poder hacer ningún tipo de vídeo así de aventura Igualmente, como ya hemos llegado a los 20.000 Esto, cierto, va a cambiar de color De hecho lo tendréis, la semana que viene no La siguiente Bueno, te os dejamos con las imágenes Ahora nos vemos Bueno Vídeo Surprise Si estáis viendo esto ahora mismo Es porque habéis tenido una suerte increíble Pero si conseguimos material suficiente Subimos este vídeo ¿Qué podemos estar haciendo? Una cochequeta Cientos de personas Un chico con gafas Otra Y más gente De hecho Es un evento que acabamos de entrar ahora Que es una especie de tobogán En el final de la calle Pero cierran a las 2 y media Y son las 2 y cuarto Además no tenemos mucha batería Le queda una rayita Y a él le queda Menos de una rayita Así que bueno Vamos a ver lo que podemos hacer con esto Literal llevamos ¿Cuánto? Unos 15 minutos en la cola Hemos empezado allá abajo Y ahora estamos Pues Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a deslizarnos con el flotador para abajo Y se le va a pasar a Nander Y después A Nora ¿Te parece justo? A mí sí Intentareis sea Antes de las 2 y media Para poder colocarme en la cola de nuevo Y hacer una segunda bajada Pues venga vamos ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Un besito, un besito 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 Coge y nos espera ¿Por qué? Así que nada He grabado a la señorita Me he grabado a mí Y ahora vamos para la segunda ronda Espero que sea mejor Vamos para ella Pobre ingenuo No sabía lo que le estaba a punto de pasar No sé si se escuchará bien No sé si se escuchará bien Pero vamos a hacer la segunda ronda El amigo Nander se va a tirar de nuevo Mientras que él se detecta de esta manera Voy a intentar darle la cámara en mitad de la bajada A ver cómo sale Bueno Uy Te escuchemos ¡Vamos! sofríjense ¡Ahhh! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Ha muerto! ¿Qué está pasando? ¿Qué le ha pasado? ¡Te le mato la cadera creo, tío! ¡Cuidado que estás todo aquí! ¿Qué ha pasado? ¿Qué lo lo he visto? ¡Auh! No vayas Se me ha quedado durmiendo esta parte de aquí para abajo Oite No, no, no No prendas ahí, por favor Me está haciendo la mierda, de verdad Me he tirado la segunda con la amiga Nona, a tener la fantástica de tirarnos los dos, no se qué carajo había debajo del tobogán, pero había algo muy duro Me ha dado un golpe en la cadera y literal no se me la he roto De hecho, estoy aquí en la zona VIP del evento Me han puesto la sombrilla Tiene aquí a todo el mundo pa' E Dios, Dios, te me he dado eh Es que no lo he visto, te he visto la cara de reventado, pero ya está Sabes que es el camping a Dios, no? Si? Literal Niño, dime algo Yo estoy de... Ay, pero esta mujer me está torturando, tío Me estoy metiendo ahí el dedo donde duele Es desagerado Diría la llaga, pero es que no es ni llaga, tío Tiene que llamar la atención siempre Una experiencia tiene que tener algún tipo de sentido, tío Por lo menos, espero que el vídeo llegue al millón de visitas, cojones, no? Se lo merece la situación Literal me he dejado un hueso en el... Tiene que ser positivo No te va a faltar Por la sustancia No te va a faltar Por el menos, no te va a faltar Por el menos, no te va a faltar No te va a faltar Bueno, Iñaki tiene que llamar siempre la atención Y mira, se tiene que ir por la puerta grande Ahí va Iñaki, justo luego Vale, os hago un pequeño resumen de lo que está pasando A las dos y media de la tarde aproximadamente, ¿vale? Fue la última ronda de un evento en el que fuimos a Benalmádena De un tobogán, como habéis visto en las imágenes Son casi, ¿son las diez y media ya? Vale, son las once menos cinco Prácticamente, pues casi seis, siete horas que hemos estado aquí en el hospital Y pensaréis, bueno, pero te habrán hecho pruebas, habrás algo literal No sé, nada Lo único que sé es que me han hecho una radiografía Más mirada que no tengo nada roto Y me están mirando el músculo porque creo que es lo que tengo mal Pero para eso tendrían que haber hecho una ecografía Pues son las once de la noche y aún estoy esperando la ecografía Menos mal que la compi ha decidido pasar el día aquí conmigo Según lo que me he enterado, mira Eso es todo, tengo dos pequeñas heridas Son dos puntos en cada uno de los sitios Eran profundas, en una de ellas se me había hecho el hueso Pero todo está bien, es decir, me han hecho ya los puntos de sutura Y estoy esperando para ver si tengo algún tipo de daño en el mundo Tengo la vía puesta ¿Para qué? No tengo ni idea, no se va a pasar la noche No he comido nada, en fin Viva la salida española, chicos Antes de nada quiero daros también muchísimas las gracias A todos y cada uno de vosotros Por los apoyos que he recibido por Instagram Habéis visto los stories y os habéis volcado la verdad que muchísimo He hablado con algunos de vosotros Con todo eso era literalmente imposible Sois muchísimos Pero quiero deciros aquí del tirón de que estoy hiperagradecido Así que gracias chicos Pues finalmente me han atendido Después de insistir como 3 o 4 veces Surprise Y por lo visto no tengo ningún tipo de lesión grave Lo único es una contusión en el músculo Así que ya podéis quedaros todos tranquilos Me han dado varios días de reposo Y quitarme los puntos tan pronto como pasen entre 7 y 9 días No os preocupéis chicos Que el equipo siempre seguirá arriba por vosotros Un besito a todos Apoyadlo con likes a tope Para que la recuperación sea mucho más rápida Bueno pues ya estamos en el segundo Segundo día Pasado exactamente unas 24 horas Desde el accidente Voy para el Sarnia Para echar un vistazo A ver que tengo realmente aquí En principio Me pusieron solamente puntos de sutura Y me dijeron que todo estaba bien Pero tengo dificultades Tanto al hablar Cuando estoy Es difícil Tengo dificultades al hablar Cuando estoy andando A ver lo que me dice Ahora os cuento Si nena si Mi equipo creativo está diciendo Cómo actuar en un hospital Bueno pues acabamos de llegar Del hospital Dice que no tiene nada Que es un Yorica Ok Aquí vemos El resumen A ver el resumen El hospital Sanit de Benalmadena Dice que os tenéis que suscribir al canal Y dejar mil likes en el vídeo En apoyo A la recuperación de este hombre Encima se va a tener que tirar Dos semanas sin hacer ejercicio Ya no podemos hacer retos Tenemos por venir varios vídeos Bastante bastante chulos Tenemos que hacer los 400 euros Del wateres Porque todavía me duele Los 200 euros Todavía me duele Bueno os hago el resumen Porque Nande está siendo tonto Y veo que va a tirarse En media hora Para explicaros de verdad Vale pues tengo Un hematoma Rotura fibrilar En el oblico izquierdo Con cambios Inflamatorios Edema Tejido celular Vale como no vais a enterar Nada de lo que estoy hablando Suscribiros al canal Ah en nuestro instagram El de ñaki es Urgencias 24 horas Y el de Nander Me río de Gracias Pero bueno Una de las experiencias ya las tengo Que era ir en una ambulancia Y yo nunca yo todavía De hecho voy a estar como Unas dos semanitas aproximadamente De recuperación Por tanto todo lo que suponen Con retos físicos Lo vamos a tener que aplazar Pero quiero deciros Que tenéis que estar atentos El sábado que viene Porque vamos a hacer Un vídeo interactuando Con nuestros suscriptores En instagram Por tanto Aquí os dejamos nuestro instagram Este sábado Este sábado Está ahí dentro del móvil Porque vamos a hacer Diferentes encuestas Los suscriptores deciden nuestro día Pues nada chicos Ya sabéis Mil likes en apoyo A que esto siga adelante No te voy a enseñar nada Cuando lleguemos a los mil likes Enseño lo que me ha pasado Y muy importante La semana que viene Grabaremos Como este hombre Cambia su color de pelo Esta semana lo íbamos a hacer Pero con toda la accidente Y todas las cosas que hemos tenido No hemos podido hacerlo Correcto Pero sabemos que hemos llegado A los 20.000 ¿Vale? Además muchísimas gracias Y también muchísimas gracias A los nuevos suscriptores Por apoyarnos Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!